...importante, y al salir mejorando, hay cosas para correr. Bueno, felicitaciones por el gol, por el partido complicado, ¿no? Que por allí los miramos ustedes, quedan 10 con 3-11, ahí nomás 10 con 3-10, se le vino Vélez y bueno, finalmente también han ganado un partido importante, viene de la pretemporada, bueno, fue tu análisis del juego. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, creo que en el primer tiempo empezamos bien, tratando de manejar un poco la pelota, por eso pudimos convertir, después en el segundo tiempo lamentablemente sufrimos la expulsión que apenas ha empezado el partido y creo que eso lo llevó a ellos que salga más, obligar, y bueno, nosotros defendernos y tratar de agarrarlo de contragolpe, después en el segundo tiempo creo que se nos venían porque se tenían que venir, no recuerdo bien cuántas chances tuvieron prácticamente el gol, y después nosotros sí tuvimos de contragolpe, pudimos aumentar la ventaja, pero no se dio. Sí, se nota eso, ¿no? Por ahí la falta de precisión a la hora del contragolpe, no en el que salía en bloques, sino por unos partidos por atrás o largo, pero bueno, imagino que con el correr los partidos se va a ir, las cosas están conociendo, un plantel nuevo, bueno, ahora a pensar ya en el próximo rival, si se lo busquen siempre un equipo duro, pero bueno, como decía Vuelta y Borrego, no corregir algunas cosas, reforzar otras, pero con la tranquilidad de haber ganado el partido inicial. Sí, eso nos da la tranquilidad, de que de local empezamos ganando, eso es lo importante, después, por lo que sé, Luque es un buen equipo, tiene buenos jugadores, y como te dije recién, nosotros tenemos que pensar en seguir mejorando, pero si yo ganamos de local y siempre hay cosas para correr. ¡Gracias!